Así trabaja la magia. Toma cualquier actividad, cualquier arte, cualquier disciplina o cualquier habilidad. Tómala y llévala al límite. Llévala más allá de lo que ha ido nunca. Exprímela al máximo. Entonces la introducirás en el reino de la magia. ¿Cómo es posible que una persona que ha nacido en la más absoluta pobreza, que empiece de la nada y tenga muy poca cultura, se convierta en presidente o en una celebridad? ¿O construya un imperio y se convierta en una de las personas más ricas del mundo? ¿Y cómo es posible que de dos personas que empiezan al mismo tiempo sus trayectorias, una de ellas tenga cada vez más éxito, mientras que la otra se mate a trabajar y apenas triunfe por más de que lo intente? El vínculo que falta es la gratitud. Porque según la ley de la atracción, has de estar agradecido por lo que tienes para atraer el éxito. Sin gratitud, es imposible tener éxito permanentemente. Para tener éxito o conseguir cosas buenas en tu empleo o tu trabajo, como oportunidades, promociones, dinero, ideas brillantes, inspiraciones y reconocimiento, es esencial estar agradecido por tu empleo o trabajo. Cuanta más gratitud sientas, más motivos tendrás para estar agradecido. Y ahora ya debes empezar a comprender que para incrementar cualquier cosa en la vida, has de estar agradecido por lo que ya tienes. A quien quiera que tenga gratitud por su trabajo, se le dará más y tendrá en abundancia. A quien quiera que no tenga gratitud por su trabajo, incluso lo que tenga le será arrebatado. Cuando estás agradecido por tu trabajo, automáticamente rendirás más en él. Y cuando rindes más en tu trabajo, aumenta el dinero y el éxito que se te devuelve. Si no estás agradecido por tu trabajo, automáticamente rendirás menos. Cuando rindes menos, haces que disminuya lo que regresa a ti. Y como resultado, nunca serás feliz en tu trabajo y nunca darás más de lo que estás obligado a dar. Y tu empleo o trabajo se estancará y al final se deteriorará, lo que podría significar perderlo. Recuerda, a los que no muestran gratitud, incluso lo que tienen les será arrebatado. La cantidad de gratitud que das es justamente proporcional a la cantidad que recibes a cambio. Tú controlas la cantidad que recibes mediante la cantidad de gratitud que das. Si eres el dueño de un negocio, el valor de tu negocio aumentará o disminuirá según tu gratitud. Cuanto más agradecimiento sientas por tu negocio, por tus clientes y por tus empleados, más crecerá y aumentará tu negocio. Cuando los empresarios dejan de estar agradecidos y sustituyen la gratitud por la preocupación, su negocio experimenta un descenso en espiral. Si eres padre o madre y te dedicas a cuidar de tus hijos y de tu hogar, busca todo aquello por lo que puedes estar agradecido en este momento de tu vida. Normalmente es una oportunidad única en la vida y cuando puedas estar agradecido por este momento, atraerás más apoyo, más ayuda, más momentos bonitos y más felicidad a la experiencia. Deberías amar tu trabajo, sea cual sea, y entusiasmarte por ir a trabajar y no debes conformarte con menos. Si no sientes eso por tu actual trabajo o si no es el trabajo de tus sueños, la forma de recibir ese trabajo de tus sueños es primero sentir agradecimiento por el trabajo que tienes. Hoy, imagina que tienes un jefe invisible, cuya función es registrar tus pensamientos y sentimientos sobre tu trabajo. Imagina que tu jefe te va a seguir donde quiera que vayas hoy, con un bolígrafo en la mano y una libreta de notas. Cada vez que veas algo en tu trabajo por lo que puedas estar agradecido, tu jefe lo notará. Así que tu misión es descubrir tantas cosas como te sea posible para estar agradecido, a fin de que al final del día, tu jefe tenga una lista larga de toda tu gratitud. Cuanto más larga sea tu lista, más magia podrá generar tu jefe invisible para tu dinero, éxito laboral, oportunidades, satisfacción y realización personal. Piensa en todo aquello por lo que puedes estar agradecido en tu trabajo. Para empezar, piensa en el hecho de que tienes un trabajo. Piensa en cuántas personas están sin empleo, que darían lo que fuera por tener un trabajo. Piensa en los equipos para ahorrar tiempo que utilizas, como el teléfono, la impresora, internet y el ordenador. Piensa en todas las personas que trabajan contigo y en la amistad que mantienes con ellas. Piensa en las personas que facilitan tu trabajo, como recepcionistas, ayudantes, porteros y recaderos. Piensa en lo bien que te sientes cuando cobras tu salario y en los aspectos favoritos de tu trabajo que te gusta realizar. Haz que tu jefe invisible tome nota cada vez que descubres algo por lo cual estar agradecido, diciendo, estoy muy agradecido por, y siguiente a esto, dices la razón. Un ejemplo, estoy muy agradecido por este sueldo que tengo. Estoy muy agradecido por el cargo que tengo en mi trabajo. Cuanto más pueda ver tu jefe que sientes agradecido, antes empezará a hacer que actúe la magia en tu trabajo y se creará más magia. Puede que un día seas capaz de generar tanta gratitud por tu trabajo que veas que tus circunstancias mejorarán al instante. Las grandes oportunidades no suceden por casualidad. Son simplemente el poder mágico de la gratitud en acción. Si este ejercicio de Así trabaja la magia coincide con un fin de semana o cuando no estás trabajando, pasa al ejercicio o ejercicios del día siguiente y retoma este ejercicio el día en que vuelvas a trabajar. Ejercicio mágico número 6 Así trabaja la magia Primero, repite los pasos del 1 al 3 del ejercicio mágico número 1 Enumera tus bendiciones Haz una lista de 10 bendiciones Escribe por qué estás agradecido Relee tu lista Y al final de cada bendición Di Gracias, gracias, gracias Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible Segundo, hoy cuando estés trabajando imagina que tienes un jefe invisible que está a tu lado tomando notas cada vez que encuentras una razón para estar agradecido Hoy, tu trabajo será ver todas las razones por las que puedes estar agradecido Tercero, haz que tu jefe anote cada razón que encuentras para estar agradecido diciendo Estoy muy agradecido por Siguiente a esto tu razón Un ejemplo Estoy muy agradecido por el cargo que tengo en mi trabajo Cuarto, antes de irte a dormir toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica Gracias por lo mejor que te haya sucedido durante el día ¡Gracias! 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 Gracias.